Si hoy, la presencia es nada más y nada de los sonidos Ricky Le damos la bienvenida al Bailarás A toda la gente de Choclo A la familia Basquies La familia de La Luz que ya nos acompaña, creo que sí La gente que nos acompaña de Burrito La gente de Tomasin, Trinsboro La gente de Tomasin que hoy nos acompaña La gente de Luis González Bueno damas y caballeros, vamos rapidito con álbum en la música Para que bailen y gocen, claro que sí, la banda que hoy nos acompaña Aún nos conoce el tema que nos dice Así para que baile la gente que hoy ya nos acompaña ¡Esa noche! ¡Vamos a la prisa! Un saludo para Jontacobaya ¡Vamos a la prisa! ¡Vamos a la prisa! ¡Vamos a la prisa! ¡Vámonos! ¡Vean! ¡Van al bailarás! ¡Que hagan la prisa! ¡Ahí vamos! Este es el sonido del barrio El sonido Vicky Este es el sonido especial Para mi gran amigo Luis Hoy es la cámara de video Vamos a cargar el favor ¿Qué dices? Vamos a cargar el favor Vamos a cargar el favor Vamos a cargar el favor Para mi gran amigo Luis Y un derecho, los Edumanos Pérez, para el semario de C. Carlos, de Patria de Ríos Luis, y de Sonido. Sonido Pique, esta noche. Para no bailarás, la gente de Chalón. Para la señora Julia, Wendy Meléndez, y Asmín. Siempre fieles al sonido del barrio, al sonido Pique. Gracias. Un saludo especial para la gente que elabora en la barra. Hay un saludo especial para la gente que nos acompaña. De parte de Sonido Pique. Como dice, saludos para los sitios. ¡Curia! ¡Esto sí que es! Para quebran esta pasanza. La gente de Ciudad Mesa, que hoy nos acompaña. ¡Cumbia, sabrosa! A la gente de Chalón. Toma de fondo, la gente de Chalón. Es el pute. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Es el sonido del barrio Cumbia No me da los pobres No me da los pobres No me da los pobres Cumbia sabrosa, eh Cumbia, cumbia, cumbia Eso sí que es cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia 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 Que yo le encantaba olvidar Y tu pelo excitante Perdeaba todo el cuerpo Y un momento en un instante Me lo dejé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fui tu amante Porque lo que pasó, pasó Dice Escucha La paciencia ha desbordado Ese bailarán Una vez más Hátele bajo La inocencia de tu alma Hátele a Rungaro 88 Hájate tu vida Has llegado de ser niña Y por siempre serás mía Y tu cuerpo me quemaba Y se yo a tu mamá Y un saludo me dijiste Que yo quería terminar Y tu pelo excitante Perdeaba todo el cuerpo Y un momento en un instante Fui tu amante ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fui tu amante Pecan los coros A una sola voz Sigue Cuido amante La inocencia de tu alma Y el regalo de tu vida Ponte el cachito por favor La madura de tu piel Y después de tu muerte Al fluido de este amor Es el mundo de la salsa El mundo fantástico de la salsa con amor Aquí nace un éxito Aquí nace un éxito Un éxito Pinser Huerta ahora Yo me quemaba Pídalo por su nombre Yo me quemaba Por su nombre Y yo me dijiste Que yo quería terminar Amantes Tu pelo excitante Pero te ama todo el cuerpo Vámonos para noche La noche De la ciudad de Monta Saludos carnal Cuido amante Salsa Siéntala Disfrutala Salsa Ay Joaquín Te pasaste de sabor No hace un éxito Pinser Huerta hoy Lo hacemos como debe de ser El sabor de los compadres Ahí va Sí Vámonos para Vicky Mi compadre Mi chocano Me rodeaba todo el cuerpo Escaparon de la casa Vámonos rezo Qué chula melodía Jóvenes Damas y caballeros Esta es la música Desde Macarena La capitán del sabor El centro El centro del sabor Cámara 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 Vámonos La fila Viene El del AMS Si Ahí De inocencia de tu alma, de arrojado de tu vida Vámonos con mi buen amigo Joaquín El señor Joaquín Huerta, vice-Huerta, sí señor Soy tu amante Pídatelo por su nombre Adelé, adelé rico, adelé con sabore Bastis o vegui se goza, con el señor Chiquelme de Tosa Y su sonido de amor, sonido Chiqui, es la noche Adelé, 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 adelé Es el Luis Siempre con sonido, Miki, gracias Vuela Paloma Vuela Paloma Vuela Paloma Vuela Paloma Vuela Paloma Vuela Paloma Eta el piano Suela el piano En el sonido, Miki Es la noche En el señor para Wendi Belén, Yasmine Angélica Las señoras Núlvia La papiña Vásquez Siempre con el emperador Gracias, sonido Mickey, oye el piano, oye la trompeta, oye Es el sonido del Mario, oye Es el sonido Mickey, oye, oye, esta noche para ni, desde la ciudad del pueblo, la ciudad de Jaipoy, esta noche, en el Pacarenas, Tango, ciudad de Grismano Así baila el amigo Rubén, la familia de la luz, esa noche, échale sabores Ahí está para el bailarás, y la cuerazoto, así baila la mami, esa cuerazoto, échale sabores Para el bailarás, y sus pasitos domenjeros Vuela palo, échale sabores, Wendy Vuela palo, échale sabores Vuela palo, échale sabores Aquí iniciamos Buenas noches Iniciamos la domina Ritmo de guitarra, soñé Ahí viene Vícero Huerta, sí señor Esta noche aún hace el abuso posible y comenzamos Calentamos motores, abrimos traza Sos de macarena El femacarena ¿Cuerdas? 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 Pocadre en humo Ahí André Brás Óscar Figueroa Face7 Tiempo real, que suene, mister puerta, tambores, 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 Marcela Morales, Diana Flores, Isabel Simón, André Jiménez, hoy, sí, ya llegaron, ya están aquí, lindas las cueñas, lindas las cueñas. Logan Vales José Luis de la Riva Solitario Fuente Francisco Rojas ¡Suales! ¡Buenos amigos! ¡Ahí! ¡Ándale, Julia! ¡A toda mi gente le toma de bien! ¡O Diciembre! ¡Toda la familia Rojas! ¡O Diciembre! ¡Ven la mora! ¡Tapacuchí! ¡Sobre! 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 ¡Ahí! ¡Buenos amigos! ¡Qué cosa! ¡Que duele, duele! ¡Viste en vueltas!